Saludos colegas parlamentarios, junta directiva. Nosotros lo venimos enunciando desde el 2015. En plena campaña para nuestra elección como parlamentarios, fuimos testigos de cómo el cierre de los pasos oficiales entre Venezuela y Colombia era una estrategia en el marco de coactar el territorio, de entregar la soberanía a la FARA, al ELN. Y así lo han hecho en estos años. En la ley orgánica de frontera fraudulenta que ellos trataron de imponer en diciembre del 2015, antes de la juramentación de este parlamento legítimo que representaba al pueblo venezolano, entregaron todas las competencias de control de los municipios de frontera a los entes militares y le quitaron todas las competencias a los poderes de las alcaldías y las gobernaciones de los estados fronterizos. Esto por la evidente derrota que ellos sabían que tenían en las urnas y han pasado todo su control a estas mafias militares que trabajan en complacencia, trabajan de la mano con la cúpula militar venezolana y los jefes de la FARA, los jefes del ELN y de todas estas mafias que trabajan alrededor y que son las que sostienen a Nicolás Maduro. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Tener los pasos oficiales cerrados es parte de una estrategia de Nicolás Maduro de entregar cada día más nuestro territorio a estas mafias. Mafias que se encargan del tráfico ilícito de drogas, del tráfico ilícito de combustible, de la trata, del tráfico ilícito de armas, de nuestros minerales de subsuelos y del reclutamiento de nuestros menores para servir a estas mafias transnacionales. Esto lo hemos denunciado en medios internacionales, hemos tenido la prueba y en las últimas horas medios de comunicación de trascendencia en Colombia han demostrado informes de inteligencia colombiana. Nosotros le hemos entregado a inteligencia colombiana, a inteligencia norteamericana, la presencia, la prueba de dónde ha estado Santris, de dónde está Iván Marquez, de cómo se mueven, que no son vistos como guerrilleros en Venezuela, son unos ministros más del gabinete de Nicolás Maduro. Y es así donde nosotros le hemos dicho, sobre todo a la comunidad europea, que quienes están usurpando el poder en Venezuela no son unos políticos, no es un mal gobierno, es un narcoestado, es un estado forajido, es un sistema que tiene como fin la explotación de nuestro suelo para entregárselo a estas corporaciones criminales transnacionales. La toma del control de la FARC que se fue desplazando desde el 2016 cuando firmaron el Acuerdo de La Habana de territorio colombiano a territorio venezolano es evidente y está a la vista de todos. Por eso levantamos las alarmas y reiteramos nuestro llamado. Nicolás Maduro no solamente es una amenaza para el pueblo venezolano, Nicolás Maduro es una amenaza para la seguridad, el desarrollo y el progreso de todo el continente. Y entre más tiempo tardemos en actuar como hemisferio, como un cuerpo unido entre los demócratas del continente, estas mafias van a seguir generando dolor, muerte y más sufrimiento para todo el continente como lo ha hecho Maduro para Venezuela.